¡Guapetones y guapetonas! ¿Qué tal? Resulta que el otro día recibo un comentario de un suscriptor llamado Bastián Ortega. Era un comentario que estaba en el vídeo de Destapando a Bad Bunny, que hablábamos de un supuesto posible plagio de Bad Bunny, pues comentó que si no sabía que la canción de Mia, de Drake y Bad Bunny, había algo raro por ahí. Hay que decir que es una canción que desde el primer día me dio un poco de cringe, como lo llaméis, de mal rollo. El Drake cantando en español todo el rato... Sé que nosotros también cantamos en inglés. Sé que nosotros, yo he sido el primero en meter cosas en inglés en los temas y tiene que sonar igual para ellos. Pero, Drake, tío... Bueno, no sé si la habéis escuchado, pero para que os hagáis una idea, suena así. También tengo que decir que con el tiempo y de escucharla mucho y de trabajar de noche y de pinchar música, al final le he cogido cariño a la canción. También tengo que decir que le acabas cogiendo cariño, pero al principio así de entrada, de entrada no me entró. Ok, vayamos al turrón. El suscriptor Bastián Ortega me envía una canción que se llama Lo que quieras, de un artista chileno llamado Rich Plain. Pensad que Mia, de Drake y Bad Bunny, fue lanzada el 11 de octubre de 2018. Y la de este señor chileno llamado Rich Plain, el 24 de abril de 2017. Si miráis un poco los comentarios del vídeo de Rich Plain, veréis que la mayoría dice que es un beat comprado. Esto no pasa nada, los productores hacen beats, los cuelgan en sus páginas web y venden las licencias para que vosotros las podáis usar. De hecho, es lo que más os recomiendo cuando estáis empezando, no encontráis productores, pues en internet hay un montón de gente que vende beats, pues tú compras la licencia, te haces tu tema y tan felices todos. De hecho, me parece muy gracioso el comentario de Rich Plain, el comentario fijado en el vídeo que dice La pista no es mía, mía. En plan, a mí no me echéis la culpa que yo la compré y la usé y se parece y punto. Resulta que investigando, investigando, me encuentro que el beat es de un tal Junio Beats o Junio Beats, que ya es el típico nombre de página de productor que hace beats y los pone a la venta. Cuando descubro esto, lógicamente me voy a la página de Junio Beats a buscar el beat en cuestión. Me he escuchado un montón de beats, no está, no está ni en su SoundCloud ni en YouTube, no está. Por casualidad encuentro otro canal, otro canal que no sé de quién es, que ha resubido el beat en cuestión, que era el típico beat con el título este que se le pone a los beats para venderlos más, que es Type Beat, o sea, tipo de beat. Muchos ya sabréis cómo funciona esto, pero para los que no lo sepáis, pues muchos productores lo que hacen es poner Drake Type Beat, ¿no? Y tú dices, un beat rollo Drake, pues este me interesa. O Travis Scott Type Beat, oye, quiero hacer un tema rollo Travis Scott. Pues ahí tengo un Travis Scott Type Beat. Pues este se titulaba DJ Snake, Drake y Justin Bieber Type Beat. Pero lo curioso es que el beat está subido en otro canal, que no es el de Junio Beats, es como si Junio Beats lo hubiera eliminado y este tío se lo descargó en su momento y lo ha resubido. Y es exactamente el beat que utiliza Rich Plane. Pero resulta que en el canal este donde se ha subido el beat me encuentro que tiene una denuncia de copyright. Y digo, ah, aquí, aquí voy a encontrar el nombre original del beat y el nombre del artista. Pues no, la denuncia de copyright, ya sabéis los algoritmos de YouTube a su bola, es de un tema de un señor llamado Jeddah Ali. Una canción llamada Dear My Illusions. Lanzado el 10 de abril de 2018. O sea, repasemos un momento. 10 de abril de 2018, Jeddah Ali compra este beat y se saca un tema llamado Dear My Illusions. 24 de abril, o sea, 14 días después, Rich Plane desde Chile se compra el beat para hacer su canción lo que quieras. 11 de octubre de 2018 sale Mia de Drake y Bad Bunny donde el beat se parece un montón. Vamos a ver qué ha pasado aquí, vamos a ver qué ha pasado aquí. A ver, la teoría del suscriptor es... Dice que la canción Mia de Bad Bunny y Drake retrasó su salida por culpa de esto. ¿Puede ser que hubiesen usado el mismo beat del señor Junio Beats? Puede ser. ¿Puede ser que el beat se parecía tanto y al haber salido antes había algún tipo de problema de... Bueno, de posible plagio? Puede ser también. ¿Puede ser que la hicieran con el beat de Junio Beats en plan a ver si cuela, cuela, y cuando se dieron cuenta de que no coló tuvieron que cambiar el beat, por eso la de Mia no es exactamente igual? ¿O puede ser que ninguna de estas teorías que os estoy lanzando tengan sentido y simplemente es que la música de hoy se parece tanto porque al final usan todos los mismos samples, los mismos acordes, los mismos ritmos, las mismas notas, y al final se parecen un montón pero no tienen nada que ver? Sea lo que sea, como siempre en estos vídeos ya sabéis que lo que hago es lanzarlo, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente lo lanzo para que luego en los comentarios aquí podáis dar vuestra opinión. No es la primera vez que se habla de que Drake ha hecho ahí sus trampillas, ¿no? Ya pasó con el tema de Look Admi de XXX Tentación, que había algo raro ahí con el QMT. No son exactamente plagios pero es curiosamente inspirado en, o sea, se parecen un montón a otros temas que funcionan. En el caso de Bad Bunny también hicimos un vídeo destapando a Bad Bunny, que también os lo dejaré por aquí si no os lo he dejado ya. No tiene por qué ser, no tienen necesidad de hacerlo, pero también nos han demostrado que los famosos tienen este punto también de, bueno, al final el que va a quedar como plagio es el otro. Luego que hay una cosa clara, que es la que denuncio siempre cuando hago esta sección, de hecho es uno de los motivos principales por los que hice esta sección, no es para denunciar plagios, es para denunciar la falta de originalidad en el mainstream. Yo he estado en el mainstream, he estado detrás, ya sé que no os lo he contado todavía, es una historia que ya os contaré. Yo he visto cómo se trabaja por detrás y no me parece tan raro que haya pasado algo así. Como os he dicho muchas veces, el mainstream es el Burger King, es el McDonald's, la música hay que sacarla ya, esto funciona, pues esto queda bien, pues esto hay que lanzarlo porque es hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, fama, fama, visitas, visitas, stream, stream, stream. No van a coger y van a decir, hostia, esto no es mío, esto es que se parece mucho a... Da igual, págale lo que sea este pavo y saquemos esta movida, si funciona, funciona y punto. Lo más importante es hacer dinero. Y otra cosa no, pero dinero tiene esta gente. Pero bueno, me hizo gracia el comentario de este suscriptor que me lo envió, no me había fijado ni siquiera, no había escuchado nunca la canción de Rich Plain y la de Jed Ali. Si veis que a veces miro para sitios raros es porque tengo cosas apuntadas. Pero bueno, en definitiva, como siempre, podéis dejar aquí vuestros comentarios sobre lo que vosotros pensáis de todo esto. Plagio, no plagio, casualidad, causalidad, no lo sabemos. También si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis regalarme un buen like. Pero siempre, siempre, siempre ya sabéis que lo más importante es suscribirse al canal si te mola lo que estás viendo, apoya este canal dándole a suscribir, campanita, toda esa movida. Ya sabéis cómo funciona. Hoy os tengo que dar 139.383 gracias. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!